Para evitar más casos de COVID-19, las autoridades municipales de Amatitlán prohíben el ingreso de turistas a la playa pública del lago. Debido a que el municipio de Amatitlán se encuentra en semáforo rojo por el incremento de casos de coronavirus, autoridades municipales determinaron cerrar todos los espacios públicos, incluyendo la playa del lago. Únicamente las personas pueden visitar los restaurantes y el paseo en lancha. La medida es respaldada por el Centro de Operaciones de Emergencias COE, aseguran autoridades. Se han tomado la decisión de cerrar todos los espacios públicos para evitar la permanencia de las personas en estos, con el objetivo de tratar de controlar la expansión del COVID-19 que ha sido bastante afectada. En el caso de Amatitlán, de acuerdo al Ministerio de Salud, nos encontramos en el color rojo dentro del semáforo que se tiene. Entonces, son algunas de las medidas porque sabemos que Amatitlán es un municipio bastante visitado por veraniantes durante esta temporada de Semana Santa y es por ello que se ha tomado esa decisión de restringir la permanencia de personas en los espacios públicos. Pero precisamente acá en el sector del lago, las personas pueden venir a visitarnos, pueden hacer uso de los diferentes restaurantes, poder consumir los productos que aquí se ofrecen, pueden darse un paseo en lancha. Sin embargo, lo que no se estará permitiendo es la permanencia de personas en los espacios públicos a la orilla de la playa. Las personas que sobreviven con el paseo en lancha aseguran que la medida les afecta, ya que no pueden recuperarse de las pérdidas que les ha provocado la pandemia. Nosotros ahorita tenemos inversiones en la lanchita porque antes de eso, que nos activaron una pandemia, nos dijeron que teníamos que arreglar la lanchita. Si ustedes miran la lanchita, se les dio su servicio y tenemos inversiones. Y nosotros ahorita los días buenos que esperamos trabajar era la Semana Santa. Pero con esto que cerraron, le pusieron cinta a la orilla de la playa, la gente viene y se retira de aquí. Les afecta prácticamente. Les afecta bastante. Igual nosotros queremos que el alcalde tome conciencia y que hable con nosotros, cuáles son las medidas que nos va a poner para esos días y nosotros cumplimos. Porque sinceramente nosotros somos los que trabajamos, llevamos sustento a diario para mi familia. Vendedoras de diferentes restaurantes que ofrecen las tradicionales mojarras fritas también opinaron sobre el tema. Mire, pues, la cinta la pusieron desde el viernes en la noche. Pero la verdad es que sí, mire, de todas maneras la gente va a bajar. Porque fíjense que no creo que la gente quiera bajar también porque el laguito está bastante verdecito y no creo que la gente baje hasta la orilla. La gente que va a bajar es la gente que se va a ir en la lancha, se sube, se sale y de una vez sube para arriba, no se va a quedar en las orillas. ¿Esto está prohibido estar en la playa? Sí, está prohibido estar en la orilla. Autoridades municipales desde ya anunciaron por segundo año la suspensión de la feria titular del 3 de mayo.